Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, canal católico de la familia. Hermanos y hermanas, estamos en el mes más hermoso del año. Busquemos lo más hermoso, lo más sublime, lo más trascendente. Que nos pueda pasar en nuestras vidas. ¿Qué es lo más hermoso? El estado de santidad. Vivir en gracia. Llegar a la iluminación, al despertar. Qué hermoso el saludo del ángel a María Santísima. Alégrate María, llena eres de gracia. María siempre vivió, hermanos y hermanas, en un estado de gracia. En un estado de santidad. En un estado de plenitud. Ella siempre tuvo esa conciencia de ser hija del Padre eterno. Se sintió siempre amada. ¡Wow! ¿A qué significa, hermanos y hermanas? Sentirse amado. Amada por Dios. Por eso busquemos, hermanos y hermanas, lo más sublime. Dios es Dios, 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 Dios. Dios es el existente. Dios es el viviente. Dios es, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. El único existente, el que existe. Dios es el existente, es el viviente. Eterno. Nuestra existencia es una existencia derivada. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que la conciencia de la esencia debe superar a la conciencia de la existencia. Ya sabemos que mi esencia más profunda es que soy hijo de Dios. ¿Y por qué la conciencia de la esencia debe superar a la conciencia de la existencia? Porque la conciencia de la esencia es la conciencia de que el yo soy, el que soy, es mi papá. Por lo tanto, yo soy su hijo. Ahora, el yo soy, el que soy, es el existente, el viviente. La existencia de Dios es obvio, no es una existencia derivada. La existencia de Dios, el viviente, es una existencia absoluta. No conoce determinación, no está determinada por nada. Simplemente es. Luego, si yo tengo una certeza, digamos así, absoluta, de que yo existo, la certeza de que el existente es, tiene que ser mayor. Porque mi existencia, todo mi ser, hermanos y hermanas, todo mi ser es un ser derivado. Yo, aquí como el fundamento de lo que estoy transmitiéndoles, yo no soy el que soy. Yo no soy el que soy. Mi existencia no es eterna. Yo no soy causa de mí mismo. Todo mi ser es un ser derivado. Luego, mi existencia no puede ser más real. Mi existencia creada no puede ser más real que la existencia del existente. Increado. No, Dios no tiene causa. Yo no soy, yo no soy más que Dios. Mi existencia no es su perdida más. Yo no soy más. Entonces, hermanos y hermanas, el saber conscientemente que el existente, el viviente, es mi papá y me ama. Lo más hermoso de la existencia creada después de la hermosura del amor de Dios hacia mí, es el amor entre nosotros. Sentirse como la esposa, sentirse incondicionalmente amada por su esposo. Es una experiencia sumamente gratificante. Aquí la palabra clave es incondicionalmente amada. Incondicionalmente. O sea, la ternura, el apoyo, yo estoy ahí. Tú puedes golpearme, hacerme daño, pero yo siempre te amo incondicionalmente. De la experiencia humana más gratificante es la experiencia del amor. Un amor, para que el amor sea real y verdadero, tiene que ser incondicional. Yo no te amo por que tú respondas a mi amor. No te amo porque tú saques una buena nota, porque tú seas bueno. Yo te amo incondicionalmente. Por lo que tú eres. Repito, la experiencia humana más gratificante en este mundo es la experiencia del amor incondicional. Pero cuando esto se trata, y esto todo en una relación, una relación creatural, en las coordenadas del espacio y del tiempo, nosotros somos seres sensibles, materiales, corpóreos. Pero cuando esta relación de amor se trata con el mismo amor, se trata, es una relación consciente con el yo soy el que soy, todo cambia. Y aquí está la dicha de María. Alégrate, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Si busquemos, hermanos y hermanas, en este mes hermoso, lo más hermoso de la experiencia humana aquí en la tierra y en el cielo, la experiencia del amor de Dios. Bien, hermanos y hermanas, quiero recordarles esta oración durante este mes de diciembre. Amado, eterno y adorado Padre, bendice la campaña de la Fundación Futuro Cierto del dólar de la solidaridad en beneficio de tus pobres. Amado, eterno y adorado Padre, bendice la campaña del dólar de la solidaridad de la Fundación Futuro Cierto en beneficio de tus pobres. Hagamos esa oración, hermanos y hermanas. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero el resultado depende de la voluntad del Padre. Que el Padre bendiga esta campaña del dólar de la solidaridad que motive a sus hijos y a sus hijas a colaborar con este dólar. Los dominicanos, aquí en nuestra patria, el equivalente, 53, 54 pesos. Cada dominicano que aporte ese dólar para nosotros provocar un gran impacto a nivel social. Recuerden, hermanos y hermanas, que hablamos, los dominicanos y las dominicanas en este siglo XXI, de provocar un salto cualitativo. Un salto cualitativo que se manifieste en las áreas fundamentales que configuran una estructura humana. El primer salto cualitativo, por supuesto, es el espiritual. En la educación, en la salud, en la vivienda, en la producción. Esa es la Fundación Futuro Cielto. Quiere ser un medio para provocar este salto cualitativo, creando una gran cadena de solidaridad. Primero, entre todos los dominicanos y las dominicanas, y una solidaridad universal. Lo que decía San Juan Pablo II, globalicemos la solidaridad. Esta campaña también se está llevando a cabo en Estados Unidos. Hay más de 300 millones de seres humanos en Estados Unidos. Si 100 millones de seres humanos que habitan en Estados Unidos aportan un dólar, ya serían 100 millones de dólares. Oremos por esta intención, hermanos y hermanas. Bien, tenemos hoy este texto, Salmo 56, 9-10. Salmo 56, 9-10. Dice el salmista, tú llevas la cuenta de mi vida herante, recoge mis lágrimas en tu odre, entonces retrocederán mis enemigos. Dios, el día en que te invoque. Qué hermoso, qué palabra de consuelo. Tú llevas la cuenta de mi vida herante. Recoge mis lágrimas en tu odre. La palabra odre tiene un asterisco. Veamos lo que comenta la Biblia de Jerusalén. Podemos ver aquí una alusión a las lágrimas de Ezequías, 2 Reyes 25, Isaías 38, 3, 5. Cada lágrima del justo tendrá su recompensa escatológica. Isaías 25, 8. El texto añade una glosa sobre este tema. No está en tu libro, ¿te cuentas? Lo que hay que resaltar aquí, hermanos y hermanas, es lo que decíamos anteriormente. Dios es mi papá y me ama. Mis lágrimas tienen un sentido en la vida de Dios. Dios se ocupa de mí. Yo tengo a alguien que se ocupa de mi sufrimiento, de mis lágrimas. Ese alguien tiene un nombre. Dios Padre. Profundicemos, hermanos y hermanas, en esta espiritualidad de la afiliación divina. Busquemos que esto es la belleza de la afiliación divina porque se trata de vivir una relación consciente con el amor, con el yo soy el que soy. Es la grandeza de esta espiritualidad, hermanos y hermanas. Yo tengo una relación consciente con mis hermanos, mi familia. Lo veo, lo abrazo. Estoy con ellos y ellas. Pero, ¿qué tal cuando esta relación consciente es con Dios, con el yo soy el que soy, el existente, el eterno, ¡guau! Busquemos, hermanos y hermanas, démonos prisa que nada ni nadie nos distraiga, nos entretenga en la búsqueda de lo más sublime que un ser humano pueda buscar y encontrar en el recurso de su vida histórica. La conciencia de quién es un hijo de Dios, una hija de Dios. Adoremos a aquel que se ha encarnado, que se hizo carne para hacernos precisamente hijos e hijas del Padre Eterno. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, de tu amor, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, sumergámonos en el silencio que adoran, en el silencio que escuchan, en el silencio que obedece, el silencio de María, y aquí la esclava del Señor, hágase según tu palabra. Hermanos y hermanas, les invito a sumergirnos en este silencio y con María pedir por la familia, pídele a Jesús que ponga en cada miembro de tu familia el vino que hace falta y que se lleve en este mes de diciembre y para siempre toda contaminación, toda maldición, todo maleficio, embrujo, hechizo, energía negativa, maldición de deudas, maldición de ruina, maldición intergeneracional, maldición de fracaso, de soltería, de suicidio, de depresión, de enfermedades extrañas y que se lleve la peor maldición, el pecado, pídele a Jesús con su madre bendita María la liberación, la paz, la limpieza de tu hogar en el mes más hermoso del año, diciembre. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.